Hola y bienvenidos al día 3 del evento Percepción Sinóptica. Les mostraré los lugares exactos para encontrar a los animales y reclamar 70 protogemas lo antes posible. Vayamos a la ubicación del desafío e interactuemos con el letrero para comenzar. Recuerden que el orden de los animales puede ser diferente, pero aparecerán en las tres ubicaciones que les mostraré a continuación. Utilicemos el espejo e impulsémonos con la corriente de viento para ganar altura. Encontraremos a Petuloso en dirección al noroeste. Utilicemos el espejo por segunda vez. Bolita se encuentra en el hombro derecho de una de las estatuas. Aprovechemos la corriente de viento para llegar hasta él. Utilicemos el espejo por última vez. Don Limpio se encuentra hacia el norte. Estará mirando las pequeñas estatuas. Recordemos reclamar las protogemas. Bien, espero que el video les haya servido. Nos vemos en el día 4. Un fuerte abrazo. Chao.